Perdóname la hora corazón Tienes la que me acomoda Solo quiero hacerte yo saber Que daría la vida por tu amor Y aunque se que llegue tarde No me importaría arriesgar Con la duda no me quedaré Solo quiero hacerte yo saber Que daría la vida por tu amor Y aunque se que llegue tarde No me importaría arriesgar Con la duda no me quedaré Seguro de no Respóndeme mamá No me hagas más esperar Con todo lo que te quiero ¿Por qué te portas tan mal? Pero respóndeme ahora niña linda Y dime lo que te pasa No te debo en preocupar Si no tienes donde ir Yo te llevo pa' mi casa Respóndeme mamá Pa' mi casa No me hagas más esperar Con todo lo que te quiero ¿Por qué te portas tan mal? Y si me das un chance en amar Yo sanaré tus heridas Si me permites entrar en tu alma Te robaré la vida Respóndeme mamá No me hagas más esperar Con todo lo que te quiero ¿Por qué te portas tan mal? Y te juro por mi madre Que yo haría hasta lo imposible Para que nada te falte Pero dame una respuesta Que te fuera a desesperar Hasta que sea muy tarde Yo quiero una respuesta Presta atención Ya me estoy desesperando Poco a poco Y no veo avance Sin embargo pienso Yo quiero una respuesta Y quiero que te te infigues Dame una respuesta ahora nena Porque el amor se va a pique Y después no quiero verte yo Yo quiero una respuesta Así que por tu bien Yo quiero una respuesta Ay no se caguenos Ay no se caguenos Yo quiero una respuesta Si te va a dolen Si te va a dolen Si te va a dolen Que le duela Problema de él Si ella sabe que yo tengo Que te va a dolen Si no tan bien Y si no tan bien Le va a dolen que le duela Guste a quien le guste Le va a dolen que le duela Oye Que clase candela Le va a dolen que le duela Vamos Le va a dolen que le duela Pa' que se acabe la muda Y se termine la muela Le va a dolen que le duela Está bueno ya Si te va a dolen que le duela Me fui